Lleadores de salud explicaron su preocupación debido al nombramiento que desea realizar el gobernador Camilo Romero a Bernardo Ocampo como director del Instituto Departamental de Salud. El gobernador no se ha pronunciado, si nosotros sabemos que el doctor Bernardo Ocampo es nombrado por la superintendencia de salud para de alguna forma asegurar que el hospital San Andrés de Tumaco siga funcionando. A concepto de los veedores de salud, este nombramiento dejaría sin la protección que hoy tiene el hospital San Andrés de Tumaco, ya que Bernardo Ocampo es el interventor delegado por la superintendencia para esta entidad. Si el doctor Bernardo Ocampo, si la superintendencia de salud le acepta la renuncia, el hospital queda desprotegido porque la superintendencia de salud levanta la medida de protección del hospital. Según los veedores de salud, hay diferentes profesionales en Nariño con la capacidad de afrontar la dirección del Instituto Departamental de Salud. Sin embargo, Bernardo Ocampo cuenta con un nombramiento del nivel nacional. ¿Cómo podemos seguir adelante sabiendo que si el hospital de Tumaco queda desprotegido, nuestra gente de la costa también va a sufrir y se va a enfrentar a muchísimas consecuencias? Otra de las complicaciones que se presenta en el tema de salud en el departamento es la ausencia de un director del Instituto Departamental de Salud, lo que provoca retrasos y complicaciones a la hora del cumplimiento de las funciones de dicha entidad. Gracias por ver el video.